El ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, visitó la capital Michoacán en el marco de las giras de los aspirantes para ser coordinadores de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Y sostuvo una asamblea con la militancia del Partido Verde Ecologista de México, donde les aseguró, representa las ideas frescas de la Cuarta Transformación. Nosotros, como ustedes saben, somos la propuesta que representa la renovación generacional, que representa las ideas nuevas, las ideas frescas, los planteamientos diferentes a los que se están haciendo, pero planteamientos serios. Porque también hay que decirlo, no se trata de que esto se convierta en un circo de ocurrencias ni de provocaciones. Debe de existir respeto entre quienes estamos aspirando y debe también de existir un acompañamiento con planteamientos serios, donde las ciudadanas y los ciudadanos se sientan identificados. Apoyos a madres solteras, estudiantes destacados, fondos ambientalistas y canjes de armas serían algunos de los programas que buscaría replicar a nivel nacional y que aplicó durante su mandato en el gobierno estatal. Y así como lo implementamos a nivel local, estamos planteando que esos programas puedan llegar a Morelia, puedan llegar a Michoacán y puedan llegar a toda la República Mexicana. Por supuesto, continuar con los cimientos y las bases que ha implementado el licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de todos los mexicanos y que ya están en la Constitución, como es la pensión a los adultos mayores, las becas Benito Juárez para los jóvenes y los programas de apoyo para las personas con discapacidad. El aspirante fue arropado por el dirigente del Partido Verde en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar. La militancia de esta fuerza política y regidores, así como presidentes municipales emanados de este partido. Con información de Laura Ábalos, Notí 13.